La Navidad es una época de alegría, felicidad, paz, armonía, respeto, cariño y sobre todo es una época para poder estar en familia, para poder estar con tus amigos, para estar con tus seres queridos, para estar con las personas y los allegados que tú quieres. Pero hay algo importante. La Navidad es un momento para reflexionar, para analizar lo que hicimos bien, lo que no hicimos tan bien y lo que podemos mejorar en este 2022. Lo que yo te deseo en este próximo año que viene, 2022, es que tomes todos los aprendizajes que tuviste durante el 2021 y esos aprendizajes los transformes en una explosión de conocimiento y empoderamiento para que te conviertas en la mejor versión de ti mismo o de ti misma. Si tú tienes familiares a los cuales quieres llamar yámanes, si tú tienes amigos lejanos, yámanes, pero requieres empoderarte como persona para lograr los objetivos que tú te propones y la mejor forma para lograrlo es que trabajes en tu mente, en tu interior, en tu ser para que te transformes en esa versión ideal que te permitirá llegar a donde tú quieras estar. ¿Qué quieres ser? ¿A dónde quieres lograrlo? Yo sí sé. Quiero estar contigo. Quiero estar en tu vida. Quiero ser un poco más feliz de lo que ya soy. Quiero ejercitarme y estar bien física, mental, espiritualmente e intentar dar lo mejor de mí. Que deseo un excelente 2022, una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Gracias.